¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Bendiciones y malas noticias, lamentablemente. Aparentemente, Stadia de repente sin avisar a los desarrolladores, sin avisar a ni Dios ni a Bungie, ni Bungie sabía de esto, ha flipado cuando se ha enterado, dice que sólo tenemos hasta el 18 de enero de 2023 para poder jugar en Stadia. Vale, es decir, apenas unos meses Pum, cerrará Stadia. Pum, se acabó Stadia. Se empezó mal, ha terminado peor. El caso es que ni siquiera avisó a los desarrolladores, ni a Bungie, ni a nadie. Aquí tenemos a un usuario en Bungie.net preguntando qué onda ocurrirá cuando ya no pueda jugar en Stadia. Vale, entonces aquí Bungie, literalmente uno de los moderadores, responde que ni siquiera sabían de ello, que acaban de entregarse de que Stadia va a cerrar, no sé qué, y que básicamente están trabajando en un plan, vale, para respondernos a todo esto. Dice que cuando tengan la información para compartirla, incluirán en esta semana en Bungie, vale, en un post, emails, tweets y dentro del juego, vale, para que quede claro. Sí, esto es realmente chongo, el artículo que estáis viendo aquí es el mismo de antes, si queréis más información. Y en cuanto a qué ocurrirá con esto, vale, en cuanto a qué ocurrirá con los jugadores, seguramente, o sea, podráis obtener, continuar jugando en otra plataforma, vale, es decir, puedas jugar en PC, Xbox, Playstation, vale, con el cross-save y demás, el cross-play también, cross-save mejor dicho. De cualquier modo, sí, es una mala noticia para todos los que juegan en Stadia. Quiero recordar que al inicio, vale, he buscado las cifras antes, ahora no las tengo aquí delante, pero eran como unos 10.000 jugadores que habían en Stadia, más o menos, durante el inicio, cuando empezó, y actualmente rondaba los 5.000, casi 6.000, era de los más jugados en Stadia, o sea, para que os hagáis una idea, actualmente hay, pues eso, unos 5.000, 6.000 jugadores activos al día en Stadia, y en Halo Infinite, el multiplayer que salió después, que es más actual, que se supone que va a competir con Destiny, actualmente alcanza unos 2.000, 2.500 jugadores, vale, la mitad o menos, así que sí, no es que estuviera mal dentro de Stadia, vale, Destiny, porque Destiny lo petaba dentro de Stadia, pero esos jugadores van a tener que buscar algo para este 18 de enero, así de repente, en fin, espero que os haya servido de ayuda, que comparta esta información con vosotros, porque es que ni siquiera Boonji ha dicho algo al respecto todavía, y si no estás al tanto de las noticias, igual tampoco te has enterado de que va a cerrar Stadia, así que sí, solo hay unos meses para que toméis la decisión de cuál va a ser vuestra próxima plataforma, o de si seguiréis jugando de este, y decidme qué onda vais a hacer, abajo en los comentarios, avisad, lógicamente, a todos vuestros colegas que jueguen en Stadia, o que les interese lo que sea, para que sepan de esto, y como os ha dicho Boonji, pues ya no os mantendrán informados, os actualizaré en cuanto digan algo, dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda, tened un buen día, un mejor finder, suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis, y nos vemos, en el próximo vídeo, o en otro se vais a verlo. Adiós. Adiós. Adiós.